Con mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se se vuelve a la parte de un cerro Soy un sur, pero no hay que dar Yo me voy a decir que soy muy moreno Pero soy solo un rincón de lo que quiero No, 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 no Dicen que detrás de la olla encantado Es que la vereda te va a palmar Dicen que detrás de la olla encantado Es que la vereda te va a palmar Ocas dicen que la he visto llorando Para que te lo voy a pasar Ocas dicen que la he visto llorando Pero son las rejas del baile No, 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 no ¡Viva! 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 Dolpe con porte Yo malo Eso con peso devuelvo Ese es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Dolpe con porte Yo malo Eso con peso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí